Gana Gómez y la va a sacar ahora Franco Aramani, mete Aramani Abriendo para Paradela, Paradela Quiere ser el jugando, lo comieron Buena presión Penal de Paradela Penal de Paradela Cuando ingresaba el hombre de Talleres al área Eso reclaman los de Talleres de Córdoba Cuando fabricaba la pared Habrá balón que corresponde a Talleres, la van a repasar La marcó afuera el árbitro, ¿no? Paradela comete el error, es afuera la falta Empieza afuera, pero no sé si no lo suelta en la línea Y la línea forma parte del área Para mí es penal, ¿eh? A Benavides, sí Para mí es penal, Paradela, al que le cuesta mucho jugar Pegado a la raya Por un problema de perfil Sí, para mí empieza a tomarlo afuera y lo suelta adentro ya Más allá de que se cae Benavides dentro del área Es una jugada Factual, como dicen los árbitros Y es el VAR el que le va a determinar A Lustó si fue adentro o afuera Lustó está seguro En el diálogo con Juan Pablo Velati De los mejores asistentes De que fue afuera Para mí La sujeción empieza afuera Pero termina adentro Y es lo que está revisando el VAR Obviamente Lustó Prepara la ejecución del tiro libre Hasta que el VAR le confirme Si efectivamente fue afuera del área Bueno Mientras tanto el cuarto árbitro les explica todo esto a los ayudantes de campo de Caixinha Que reclaman penal Se está chequeando el penal Ahora Lustó Habrá tiro libre Busca talleres Frente de la pelota Enzo Díaz Quiere el zurdo Quiere Díaz Va afuera finalmente Va Díaz Díaz al arco No Arriba afuera Saque de arco